Un cello, una guitarra y acordes que nos transportan a otros tiempos. Así se presentó el dúo Zaruk el pasado viernes en el caserón de San Sebastián de los Reyes para un nuevo concierto enmarcado dentro de los viernes de la tradición. Zaruk es un dúo musical, él toca la guitarra como se ve aquí y yo el violonchelo y empezó porque los dos grabamos nuestros discos en solitario en el mismo estudio y nos conocimos, nos gustamos musicalmente, entonces decidimos emprender este viaje que hemos cogido canciones sefardíes, que son las canciones que me cantaba a mí mi madre cuando éramos pequeñas. El dúo formado por Iris Azkinetzer al violonchelo y Rainer Seifert a la guitarra pretende mostrar a través de su música una tierra sonora, un imaginario musical que une el pasado con la actualidad. A través de toques sefardíes, Zaruk ofreció un concierto único, abriendo a los presentes un portal a la imaginación y descubriendo una cultura cargada de enseñanzas, anécdotas y calidad. En los tiempos que corren o que han corrido últimamente, es muy difícil mantener un ciclo de músicas, además con esta extensión, porque siempre son muchos conciertos un ciclo así. A mí me parece un trabajo extraordinario de encontrar y siempre estar al tanto de lo que pasa en el mundillo folk y de las músicas del mundo, en la música tradicional, invitar siempre a propuestas interesantes y mostrar esto aquí con un público fiel, vamos, o sea, un logro. El próximo viernes volverán los conciertos al caserón. En esta ocasión el escenario del vestíbulo de columnas recibirá al grupo Zagala a partir de las 7 de la tarde. Hasta entonces es momento de continuar disfrutando de la magia de Zaruk.